Una convocatoria de prensa con la que queremos iniciar el curso político desde Izquierda Unida a nivel provincial y donde vamos a hacer una rueda de prensa muy genérica y luego a vuestras preguntas como siempre. Una rueda de prensa muy genérica en el sentido de que no vamos a hablar de nada concreto, ni de un ayuntamiento, ni de diputación y nada, sino la perspectiva que nosotros estamos viendo a los diferentes niveles políticos a los que nos enfrentamos en los próximos meses. Bueno, lo primero, como sabéis, hicimos una…, por la cuestión de las elecciones, pasó quizás algo desapercibida la Asamblea Federal de Izquierda Unida, donde se eligió una nueva dirección federal con Alberto Garzón a la cabeza, que es el nuevo coordinador general de Izquierda Unida, que desde hace un par de meses está dirigiendo nuestra organización. Hasta ahora, bueno, pues la verdad es que están tomando su espacio, ¿no?, los nuevos dirigentes de Izquierda Unida y, bueno, pues estamos bastante contentos de cómo se están desarrollando las cosas a nivel interno, a todos los niveles. Hoy, bueno, pues disfrutamos de una tranquilidad y de un sosiego interno en Izquierda Unida que nos permite afrontar cualquier reto de futuro que nos venga. Como sabéis, ese reto puede ser, sin ninguna duda, que haya elecciones generales dentro de unos meses. O sea, no, como sabéis, no descartamos absolutamente ningún escenario y, sobre todo, bueno, pues viendo los últimos acontecimientos, sabemos que Rajoy, pues es incapaz de formar un gobierno y que hay poca predisposición de Pedro Sánchez a poder buscar una fórmula que nos permita hacer un gobierno alternativo al gobierno de Rajoy, donde, bueno, pues podamos tener la oportunidad de quitar al Partido Popular, como hicimos y como hemos hecho en muchísimas administraciones públicas, en muchísimos parlamentos y en muchísimos ayuntamientos, de la escena política y de la gestión de lo público. Y, por lo tanto, nosotros a todos los niveles seguimos pidiéndole al Partido Socialista que haga ese esfuerzo de querer, bueno, poder gobernar este país con otras fuerzas políticas que generen un cambio importante. A nivel andaluz, tenemos la suerte de que ya, como estáis viendo, bueno, pues nuestro coordinador general está un poco recuperándose de esa enfermedad que ha tenido y nosotros, pues muy contentos de que Antonio Maillo, pues ya esté otra vez en la provincia de Córdoba. El pasado sábado estuvo en Montalbán, donde estuvo en un acto público, en la fiesta del Partido Comunista de Montalbán, que, bueno, es una fiesta importante que hacemos a nivel político de inicio de curso en nuestra provincia y Antonio, bueno, pues estuvo ya allí compartiendo con nosotros y con nosotras, participó en el acto público y, por lo tanto, bueno, pues muy contentos desde su tierra, desde Córdoba, de que Antonio esté ya participando de la vida política y de la vida pública de nuestra comunidad autónoma, en la que, por desgracia, pues tiene mucho trabajo, ¿no? Porque el Gobierno de Soy de Ciudadanos, pues se encabezona en hacer más políticas de derechas que políticas progresistas, se empeña e insiste en no enfrentarse a la realidad neoliberal que hoy tenemos en nuestro contexto político, económico y social y, bueno, pues tenemos y tiene en nuestro grupo político, pues mucho trabajo con todo lo que tiene que ver con los recortes en sanidad y con los recortes en educación, fundamentalmente, que están llevando a cabo nuestra comunidad autónoma, por desgracia. Nosotros y nosotras vamos a seguir defendiendo lo que creemos en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en todos los espacios públicos. Y en ese sentido, bueno, pues yo quería valorar ya a nivel provincial el gran trabajo que están haciendo los cargos públicos de nuestra organización, tanto los diputados que tenemos en Diputación Provincial, que, como sabéis, tienen un pacto de gobierno con el Partido Socialista y un acuerdo de gobierno igual que el que tenemos en otros ayuntamientos y que tenemos en el Ayuntamiento de Córdoba. Felicitar a todos los cargos públicos de Izquierda Unida por el magnífico trabajo que han venido realizando en este año pasado y que queremos que se prolongue durante este 2016-2017. Y tenemos, bueno, pues muchísimos retos en nuestra organización que tenemos que poner en valor. Retos de gestionar fundamentalmente en la provincia de Córdoba hablo muchísimos ayuntamientos. Como sabéis, gobernamos en un importante número de ayuntamientos y en otro importante número de ayuntamientos cogobernamos con el Partido Socialista, como el Ayuntamiento de Córdoba, el Ayuntamiento de Rute, el Ayuntamiento de... ¿Cuál más tenemos? De Montilla, que son fundamentalmente los más importantes que estamos gestionando. Y, bueno, tenemos importantes retos para el futuro, ¿no? Fundamentalmente retos que tienen que ver con la defensa del municipalismo y con la defensa de lo que es la defensa de la administración más cercana, que son los ayuntamientos para los ciudadanos y para las ciudadanas. La defensa del municipalismo desde toda la beligerancia que ha habido y que hay desde el Gobierno central a esta Administración, ¿no? La reforma de la Administración local, que conllevó también la ley de estabilidad presupuestaria, la tasa de reposición y todas las leyes que se han venido haciendo desde el Gobierno central han fundamentalmente machacado y asfixiado a los ayuntamientos que no nos permiten desarrollar todas las políticas que a nosotros nos gustaría, ¿no? Fundamentalmente la reforma de la Administración local que nos está impidiendo, en muchos casos, bueno, pues poder gestionar la vida de nuestros conciudadanos, de la vida de nuestros paisanos, la vida de la gente que vive con nosotros y con nosotras en cada localidad de la manera que a Izquierda Unida le gustaría. Para nosotros, el cambio que se tiene que producir en nuestro país, en nuestra comunidad autónoma, con respecto a la gestión de los ayuntamientos tiene que ser absolutamente lo contrario de lo que hemos vivido hasta ahora. Es decir, hay que descentralizar las comunidades autónomas, hay que descentralizar el Gobierno central a favor de que los ayuntamientos tengamos más capacidad de gestión. Lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Cuando los ciudadanos y las ciudadanas tienen un problema, cuando en Córdoba alguien tiene un problema, al que van a buscar es al delegado de turno, al delegado de servicios sociales, si tiene un problema social, al delegado de turismo, si tiene que haber algo en el turismo, al delegado de urbanismo, al delegado de infraestructura, de medio ambiente, en fin. Lo que a una persona en una ciudad o en un pueblo entiende que es un problema, automáticamente busca la Administración más cercana, como es lógico, ¿no? Y al contrario de lo que debe pasar, que es que le demos respuestas, pues cada vez tenemos menos competencia y menos capacidad de gestionar lo que es la política desde el punto de vista, bueno, de la defensa de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. Por lo tanto, son retos importantísimos que tenemos que afrontar en este 2017, lo que queda 2016-2017, y esperando que pase lo que pase en el futuro de nuestro país. Desde luego nosotros a lo único que no le tenemos miedo es a la democracia. Es decir, si mañana tiene que haber otras elecciones, pues la democracia es la parte fundamental de un Estado de Derecho, ¿no? Y no hay que tenerle miedo a ir a votar otra vez. Lo que sí nos gustaría es que del resultado de cualquier votación saliera un gobierno progresista, eso era un gobierno del cambio que pudiera, bueno, pues cambiar la vida de la mayoría de los españoles y de las españolas. Y ese proceso es un proceso que ahora mismo vemos lejano a nuestros intereses y complejo, ¿no? Y muy complejo para resolverse, ¿no? Además, en un momento donde hay elecciones catalanas y elecciones vascas, donde también, bueno, pues vamos a ver cómo se producen esas elecciones que también nos permitan ver el escenario desde otro punto de vista. Bueno, escenarios igual de complejos que se pueden producir a nivel del Estado, ¿no? No descartamos que haya un escenario tan complejo en Galicia o en el País Vasco como el que hoy tenemos a nivel estatal, ¿no? Por lo tanto, esos son los retos a los que se enfrenta Izquierda Unida. Como digo, en una organización política que hoy, bueno, pues los que estamos, estamos muy cómodos, nos sentimos muy bien, tenemos un coordinador general que es Alberto Garzón, igual que Antonio Maillo, que son dirigentes y son líderes muy respetados socialmente y en el que nosotros y nosotras en la provincia de Córdoba nos sentimos siempre, pues, muy respaldados, ¿no? Y ya, bueno, pues os dejo a vuestras preguntas para lo que creáis conveniente. Si lo veis, de esto o de cualquier otra cosa, seguramente. Eso lo va a explicar Rafa del Castillo con todos los datos, ¿vale? Bueno, tema como sabéis de sobra nuestra posición política y es que nosotros, digo, hablo como Izquierda Unida, no estamos en la fase ni vamos a estar nunca de que se permita la incineración o la valorización, que es un término que también se utiliza, pero que en el fondo es incinerar, bueno, pues residuos para que se pueda generar energía, ¿no? Siempre hemos estado en esa posición. Este fin de semana ha habido un incidente, incidente grave. Nosotros lo definimos así porque todo lo que sea en este sentido, pues, son informes. Y nosotros lo que le pedimos a Cosmo y lo que le vamos a pedir es absoluta transparencia de lo que ha pasado en la fábrica este día y ver, bueno, pues, cómo estas cosas no pueden volver a pasar, ¿no? Porque hoy no ha pasado nada, pero nunca sabes qué puede pasar mañana. Y es evidente que nosotros lo que necesitamos como Administración Pública es, bueno, pues, transparencia absoluta de cualquier incidente. Se llame Cosmo o se llame como se llame, es evidente, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la salud de las personas es prioridad absoluta de cualquier Gobierno, independientemente de su color político. Eso no creo yo que nadie ponga eso en duda, aunque algunas veces lo parece. Y en ese sentido, bueno, pues, el Ayuntamiento de Córdoba, ya lo explicarán los delegados correspondientes que tengan que ver con este tema, se pondrán en contacto con la empresa para aclarar y para dejar de manera transparente cuál ha sido el incidente y cómo en algún momento puede afectar la vida diaria de la ciudad, ese o cualquier otro. Porque lo que ya es evidente es que esos incidentes se pueden producir, ¿no? ¿Y por qué es la cercanía? Bueno, eso está en el ámbito, como sabes, de presidencia. Y, bueno, lo que nosotros siempre hemos dicho es que nosotros no nos oponemos a la cercanía, al contrario, que nosotros creemos que la cercanía puede ser un elemento importante de vertebración territorial, como siempre hemos pensado con el tren, pero tiene que ser Villa del Río, Palma del Río, que además, bueno, pues, la Junta de Andalucía y el Gobierno Central, fundamentalmente el Gobierno Central, pues, es el que tiene mayores competencias sobre esto. Los ayuntamientos tienen las competencias muy relativas, en el tema de un tranvía, en el tema de un metrotreo, como se le quiera llamar, a mí lo del nombre me da igual. Nosotros, desde el siglo pasado, porque es que es verdad, seguimos diciendo que para nosotros es fundamental la vertebración provincial, desde el punto de vista territorial, de un eje Villa del Río, Palma del Río, que pase por Córdoba y que cree esa figura en Córdoba y que, bueno, nos permita y le permita, fundamentalmente, a las barriadas periféricas conectarse con el centro de manera ágil, ¿no?, y también a los pueblos. Es decir, bueno, pues, solucionaríamos muchísimos problemas con ese eje Villa del Río, Palma del Río, y es lo que seguimos exigiendo a las diferentes administraciones públicas. ¿Corren peligro los presupuestos y las ordenanzas del año que viene después de las dudas de Ganemos en relación a la solución presupuestaria de este año? Bueno, lo sé. No conozco exactamente cuáles son las dudas de Ganemos y tampoco las tasas están ahora en un debate interno nuestro. Hoy, vamos, tenemos otra reunión para concretarlas, con lo cual, bueno, cuando se sienten. Yo sé que van a ser, y ahí Alba y su equipo han hecho un magnífico trabajo. Yo conozco perfectamente, como comprenderéis, el escenario de tasas e impuestos que van a llevar como propuesta, y es una propuesta magnífica, muy bien planteada, perfectamente coordinada con los servicios y con las delegaciones, y que yo creo que, bueno, muy trabajadas también, como corresponde con cada delegación, y yo creo que va a ser muy difícil no votar a favor de esas tasas. ¿Qué le parece el suspenso que le dio Ganemos al año de gestión del gobierno municipal? Esa es una valoración que ha hecho Ganemos como fuerza política, y bueno, yo, como comprenderéis, nosotros tenemos la nuestra, y nuestra obsesión es seguir trabajando por Córdoba en el marco de un acuerdo de gobierno que tiene 51 puntos, y de los cuales muchísimos ya están desarrollados. Ahora ya las valoraciones coyunturales que hay de cada partido no las puedo, no puedo, ni debo valorarlas. No sé si considera que a ninguno de los retos de este curso político la negociación se va a iniciar con la negociación que se incorpore a... Izquierda Unida tiene una hoja de ruta. En esto, el que gestiona esa hoja de ruta, que está marcada por la organización, es el coordinador local de Izquierda Unida, que es Juan Antonio Romero. Ese es, digamos, el jefe de las operaciones de Izquierda Unida en la ciudad de Córdoba para gestionar esa hoja de ruta, y él es el que marca los tiempos conforme la organización le ha mandatado, y yo ahí no tengo absolutamente nada más que decir. ¿Tenía alguna pregunta para la Comisión de Servicios del Pacto? Yo sé que se han puesto en contacto con la organización a través del coordinador local, que fue lo que nosotros le comunicamos a los compañeros de Ganemos, que vinieron a hacer propuestas, y nosotros en Izquierda Unida tenemos una hoja de ruta que se marcó el otro día en la dirección local, y nosotros hemos, por supuesto, aceptado, que nosotros estamos a disposición de Ganemos para cualquier reunión, en cualquier momento, y ahí está el coordinador local, que es el que, repito, el que marca los tiempos de esas reuniones y de esa toma de decisiones junto con el Partido Socialista, bueno, que también es la otra pata que está en esta mesa, ¿no? ¿No cree que el pacto por apelirlo hace esa desanota? No, para nada. No, porque yo me encuadro en un marco que es el acuerdo político de 51 puntos, y ese acuerdo político va muy bien. O, por lo menos, cuando se han sentado los tres partidos, han decidido que ese acuerdo político iba bien. Ahora, si hay otro cambio en esos 51 puntos, ya no soy yo el que lo tiene que decir, ya serán los tres grupos los que lo digan. ¿Vale? El acuerdo va a ser que la obra de la generación deportiva, exactamente, ¿a qué tiene licencia? ¿A qué puede hacer ahí? Porque supone que es un tráneo no localizado. No, se supone, ¿no? Se supone, ¿no? Si usted vio allí, construyeron una ciudad deportiva, en terrenos no urbanizables. Ahora se están haciendo algunos arreglos en función de lo que se puede, hasta donde nosotros tenemos conocimiento. Si se hace lo que no se puede, como desde la normalidad, como con cualquier ciudadano, con cualquier administración, empresa, cualquiera, que haga lo que no debe, se le aplicará la sanción en función a lo que no debe. O sea, aquí no hay... Aquí no hay... Lo que hay igual para todos no es ventaja para ninguno. Y se actuará desde la normalidad, como se actúa siempre. Gracias. 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 Gracias.